Yo iba cruzando por una calle de los rieles y se me preguntó. ¿Pero cómo haces? ¿A qué hora fue eso? A las once y media. ¿Hacia dónde tú ibas? Yo iba hacia la casa de un pano mío que estaba ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vengo ahí camino, la verdad los policías acostaban allá abajo, la verdad de la escuela. ¿Ahí fue? Ah, por ahí, ajá. ¿Tú ibas a bordo de un motor o qué? Sí, sí. ¿Y qué pasó luego entonces? ¿Cómo te percataste? Nada, cuando yo escuché a alguien par, yo lo que hago es que yo me pare. Pero fue a mí que me dio porque yo se entrecalentó. ¿Y dónde fue que vino? Y eso fue. ¿Y no viste a nadie? No. ¿No te quitaron nada? Bueno. ¿Entonces qué tú le pides a las autoridades ante este caso? Invertíganme. Juan Carlos, tú me dices que iba entonces ¿hacia dónde era? Hasta la casa de Panamá. Bueno. ¿Qué tú trabajas? Mecanismo. ¿Cuántos años tú tienes? Veintiuno. ¿Cómo llegaste aquí al hospital? ¿Quién te trajo entonces? Me trajo un amigo mío. ¿Te socorrió? Sí. Sí. Gracias por ver el video.